Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con el sentimiento. Ya puedes descargar, te vas en todas las redes sociales. Y puedes buscarlo en mi canal de YouTube, Ozuna, para que escuchen lo nuevo. El negrito claro te vas, producido por Daime y el High, High Music, High Flow. Dímelo, Yampi, trascarte el comienzo. Un saludo a todas las bebecitas.